Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Universo Mente. Soy Robinson Arevalo y bueno, hoy estoy haciendo para YouTube y para Facebook Live esta charla porque definitivamente hay que pronunciarnos, definitivamente tenemos que encontrar la salida a esta situación tan conflictiva que se nos está presentando definitivamente a nivel mundial y como se nos está presentando a nivel mundial lo que es la brutalidad policial frente a un pueblo que necesita en parte, se supone, debe ser protegido por la policía y en parte debe ser protegido por los organismos de seguridad del Estado no lo están haciendo. O sea, parece extraño que sucedieran cosas en Estados Unidos en contra de los negros, Black Matter y parece extraño que empiezan a suceder cosas a nivel mundial de la misma forma que empiezan los policías como en un estado de alerta total y en un estado de inconsciencia total. El estado no es el resultado de un pacto colectivo o del llamado contrato social, teoría según la cual hubo un día en que todas las personas se reunieron y se pusieron de acuerdo en crear al estado como una forma de organizarse y de garantizar la convivencia, la seguridad y la estabilidad social. De allí habría que reducir o deducir en el fondo que nosotros como seres humanos hacemos parte de un contrato social. Así fue que lo pensaron los liberales, pero es más fácil creer que los Estados Unidos velan por la libertad del mundo porque los dos últimos gobiernos de este país no tienen vínculos con el parametralismo. ¿Quién puede creerse toda esa teoría? Y la verdad es que estamos viviendo situaciones tensas. Me imagino que hay un análisis que puede ser verdadero como puede ser simplemente la interpretación que yo ofrezco con respecto a esa brutalidad policial. Yo fui objeto alguna vez en mi vida aquí en Colombia saliendo de una discoteca. Se me enredó mi abrigo a un policía que se chocó conmigo en sus medallas que tenía. Y el tipo me jaló el abrigo y casi que me lo rompe y yo le grité. O sea, respete, deje que yo saque mi abrigo. Y cuando yo estaba esperando taxi, el tipo salió de la discoteca y me dijo Ah, usted es el hijueputa que me quería, que me maltrató con su abrigo y me disparó a los pies. Esa fue una actitud violenta y horrible. Al otro día yo fui a poner queja ante la policía. Me dijeron que no podía hacer nada porque él era hijo del coronel. Y así sucesivamente suceden muchísimos casos en Colombia. Igualmente en la policía hay una corrupción que ustedes ni se pueden imaginar y que eso no se ha delatado mucho a la luz pública. Siendo yo delegado al ministerio para la costa atlántica, en Barranquilla, muchos policías se quejaban de que el coronel presentaba que habían comprado muchos carros para la policía y ningún carro aparecía. Entonces, imagínense la cantidad de rollos que tienen ellos a nivel, como lógico, en una corrupción que vivimos y como lógico que un Estado que no se genera protector de sus habitantes, sino que se genera defensor de los propios intereses de los que están gobernando. Y eso es el problema. Como un ministro de defensa como Holmes Trujillo va a decir que es la gente la que son los vándalos y que la policía es inocente. O sea, vayan a investigación, vayan, averigüen todo y apersonense de la historia, pero no vengan a meternos en una guerra y en una división más de la que hemos vivido en este pueblo por culpa de las jerarquías que nos han dividido y por culpa de la inconsciencia de la gente que hemos sufrido a cabalidad todas estas historias. Tampoco es cierto que el Estado somos todos y todas, como lo proponen los neoliberales solidarios o los tales progresistas de la tercera vía, tendencia o grupo del que hace parte el actual presidente de Colombia. Con esta teoría bien rebuscada se ha puesto a la población a resolver todos los problemas que son típicos del Estado. El Estado es el que debe protegernos a nosotros. y se nos hace creer que la pobreza se resuelve en un día en que seamos más caritativos con nosotros y que el Estado debería cumplir, pero no se habla, por ejemplo, en ese sentido de redistribuir los dineros públicos para todos y suspender la privatización. Ese proyecto que es representado en Colombia por el sector del señor Santos es la propuesta del neoliberalismo más destacado y benefactor de los grandes empresarios. Cuando uno habla de esta manera, la gente dice, es de izquierda. No, es simplemente entender la forma en que un Estado debe ser el protector de sus habitantes. Para qué entonces nacimos en un Estado, para qué portamos un documento de identidad de un Estado, para qué tenemos un pasaporte de un Estado, para qué tenemos familia en un Estado. Si el Estado al cual todos nosotros estamos pagando impuestos, al Estado que dicen que es el Estado benefactor, pero eso es el dinero nuestro, todo lo que usan. Es el dinero nuestro, todo lo que viven. Y como siempre, cualquier persona que piense diferente es de izquierda, cualquier persona que piense diferente es de derecha, de guerrilla, cualquier persona que piense diferente es terrorista, cualquier persona que piense diferente a los que están en el poder, y ellos usufructan todo su poder a beneficio de ellos mismos y engañándonos a todo el pueblo de que no hay dinero. Lo cierto es que la cultura política en Colombia se ha construido sobre formas mentirosas y anquilosadas, en teorías como esa que no hacen más que justificar la tercera parte de lo que estamos viendo, porque es, justifican la tenencia del poder en manos de quienes siempre lo han tenido, mientras esta acertada definición, cualquier Estado es ante todo la organización política de la clase dominante que garantiza sus intereses de clase, mientras que todo derecho representa en sí la voluntad de esa clase, pues un Estado es, en últimas, el aparato defensor del régimen económico que favorece definitivamente a quienes tienen el poder y que, en el fondo, en el fondo, y termina, la función principal de todo este Estado consiste en satisfacer las necesidades económicas de la clase dominante y, por tanto, pertenece, pretenden mantener a los trabajadores en una condición de explotación. De ahí, la intención de la imposición de unos poderes hegemónicos, el control de las élites y la imposición de la voluntad de esas élites sobre la población en general. Eso es importante que tengamos en cuenta esta parte de análisis porque, si no lo vemos claramente los colombianos, estamos perdidos. Si no lo vemos con esa realidad, estamos perdidos. Y si no lo vemos con esa realidad, estamos perdidos. De lanzar una protesta no violenta, pero con derecho, tenemos corte constitucional, tenemos mecanismos judiciales que nos permiten unirnos todos y hacer toda una protesta social para que se bajen todos esos intereses y podamos todos participar de un modelo claro, equitativo para todos. Y a ese modelo de imposición y dominación en lo que nuestros profesores, esos cómplices de nuestra tragedia, no enseñaron a llamarle democracia, es un modelo en el fondo de dominación en el que sostenemos nosotros mismos con las elecciones, el pago de impuestos, con la defensa de los políticos y lo peor con el sostenimiento del militar. Ahora, esa parte del militarismo fue programado desde la Escuela de las Américas en los años 60 en Estados Unidos como políticas de Estado por parte de Estados Unidos para mantener una hegemonía de poder sobre América Latina y fueron preparados todos los golpes de Estado a nivel latinoamericano. Que se aprenda porque eso nos nació porque nació, porque nació. Y mucha gente, mil tres buenos días, y mucha gente salió a pensar de que en definitiva hacíamos parte de un movimiento mismo entre nosotros mismos que nos estábamos odiando a nosotros mismos y lo que resulta es que nosotros nos hemos traicionado a nosotros mismos desde todas las ópticas. Los que están en el poder nos han traicionado totalmente por usufructar en favor de ellos todo el dinero que se fue obtener teniendo uno el poder y teniendo uno el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Yo estoy aquí moviendo la camarita. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este sentido de la brutalidad policial así como nos enseñó que en el fondo eso era democracia, que la ley es dura, pero que es la ley, que el Estado es bueno, que es parte de él. También que nos enseñaron que la fuerza pública conformada por una parte por las fuerzas militares las cuales fueron creadas según toda esta falacia para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Por otra, por la policía nacional para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz. Otra burda mentira. Porque la policía es un órgano civil, en Colombia no lo es, es un órgano militar que depende del Ministerio de Defensa y la policía debería ser un órgano civil en defensa de los civiles, como está constituido en la mayor parte de naciones del mundo que viven en paz. Y aquí es un órgano militar constituido con la intención, bajo el poder del Ministerio de Defensa y constituido con la intención de que el Estado es en realidad en el fondo un aparato de control a favor de los grandes intereses económicos. La fuerza pública es el aparato militar mediante el cual se sostiene ese modelo de represión y control. Es decir, los más de 500 mil hombres y mujeres que concentran la fuerza pública en Colombia están disponibles no para defender las expresiones emancipadoras del pueblo y garantizar la convivencia, sino para garantizar que el modelo de injusticia que representa el Estado y su modelo económico se pueda sostener. Estas cifras se las pueden sumar los 30 mil paramilitares, si lo podemos decir de una manera casi que directa. Cuando nosotros entendemos toda esa historia nacional y cuando entendemos esa historia del por qué se han manejado las historias de poder desde las diferentes ópticas, entendemos por qué está pasando la brutalidad policial en todas las protestas sociales. Y entendemos por qué están disparando a quemarropa. Y entendemos que esa brutalidad expresada como el uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de los agentes del Estado a lo que algunas instituciones más moderadamente han tratado de llamar violencia institucional no es. No es un alto aislado en el fondo de unos militares o policías salidos del control. Es una policía del Estado. Es una de las maneras como el aparato militar logra su cometido y muestra de ello es que además de promover este tipo de violencia sistemática por parte de las fuerzas militares, les garantiza total impunidad, ausencia de las responsabilidades patrimoniales y ascensos permanentes en su carrera criminal. Eso es totalmente injustificable y siempre ha sucedido en Colombia de esta misma manera, quizás ahora estamos viéndolo como una expresión bastante álgida y bastante fuerte, ya casi que directamente porque todos tenemos cámaras y todos hemos podido filmar, pero siempre ha sucedido así, siempre ha sido lo mismo, siempre ha pasado de esa manera. ¿Quién en Colombia, ricos, pobres, medios, no ha tenido conflictos con la policía? ¿Quién en Colombia puede decir que un policía trabaja para poder sostener su familia? Le toca ser corrupto porque no tiene otra alternativa como todos los colombianos. ¿Y quién en Colombia no ha entendido que la clase dirigente ha mantenido el poder durante años y los que salieron nuevos son los que están en el desorden total porque no saben cómo manejar ese poder que les llegó de herencia? Entonces, la brutalidad se ha manifestado en Colombia en prácticas contundentes como lo son los abusos de la fuerza pública en las contenciones de las manifestaciones, las privaciones arbitraria de las libertades, los maltratos físicos y psicológicos a detenidos, las irregularidades en procedimientos de rutina, pero también han ido a casos extremos, tal vez en razón del proceso de degradación del conflicto armado y político colombiano, casos como asesinatos, desmembramientos, violaciones, desapariciones, lesiones personales graves, los más llamados falsos positivos y la represión de la legítima protesta. Colombia hoy es una muestra de que la brutalidad policial, es decir, los abusos cometidos por personal de las fuerzas públicas, son una política de Estado, es decir, no es que unos policías desmedidos cometan abusos, es que son formados, preparados, adoctrinados en un esquema de pensamiento totalmente militar, fanático y violento. ¿Qué más puede esperarse de ello? Pero además tienen a su favor toda la legalidad y favorecimiento ante cualquier diligencia judicial. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y tenemos que tener como realidad clara eso. Y tenemos que tener que es así. Y que debemos nosotros como civiles tratar de buscar el cambio de esas políticas policiales y volver esa policía civil, volver esa policía en favor de la defensa del pueblo, para lo cual está hecha la policía a nivel mundial. No para ser militar y no para entrar en un campo de combate y de guerra contra la propia población donde ellos viven y donde ellos conviven. Donde la gente se supone que en una democracia tenemos el derecho a la protesta, el derecho a manifestar nuestra expresión, el derecho a expresar nuestro desacuerdo, el derecho no de manera violenta, pero sí de una manera judicial, cuerda, lógica, legal. Y así se puede hablar de que algo se convierte en una política de Estado cuando es una práctica permanente, y en Colombia ha sido permanente y sistemática, generalizada en todo el territorio, que es invisibilizada por sus dirigentes políticos y que además las instituciones públicas lo protegen, sea por vías de hecho como la impunidad o por vías de derecho, como lo son las trabas de los procesos disciplinarios y penales contramilitares. Que los agentes que ejecutan tal política se mueven en unos parámetros altos de protección y clandestinidad, pues no es fácil individualizarlos. Y lo peor, que quien se atreve a develar una política de este calibre es reprimido, judicializado, o puesto en el parangón como si fuera un enemigo de toda la sociedad. Eso es lo que estamos viendo que pasa en Facebook, que pasa a nivel nacional y que pasa en todas las redes sociales cuando uno trata de expresar verdades, lo tildan de guerrillero, lo tildan de comunista, lo tildan de terrorista, lo tildan de todo. Entonces, para mostrar que se trata de una política de Estado, quisiéramos mencionar solo unos casos, quiero en el fondo mencionar unos casos. El último, que les voy a leer aquí, que encontré en una página bonita, que se llama Joven Actual. El último acto, la brutal forma como agente de la Policía de Bogotá, acompañado por escuadrones antidisturbios, es mal, acabaron con los bloqueos en razón del paro de camioneros en tan solo 10 minutos durante la noche del 17 de febrero de 2010. Actos que fueron registrados por los medios de comunicación y que luego, ante los múltiples daños y como una forma de confirmar que se trata de una política de Estado, la Policía de la Ciudad reconoció los daños y afirmó que pagaría todos los prejuicios causados. En el mes de septiembre de 2020, durante un poco más de tres semanas, las instalaciones de la Universidad de Antioquia en Medellín fueron la sede de las arbitrariedades de la Fuerza Pública. Durante estas tres semanas, funcionarios, profesores y estudiantes fueron agredidos por agentes de la policía que en varias ocasiones ingresaron a la universidad. Varias personas fueron detenidas por varias horas y la tensión aún al día de hoy se vive así como la zozobra de un espacio que fue vilmente asediado por la Fuerza Pública con la orden de la gobernación de Antioquia. Durante el año del 2009, en el segundo semestre, los indígenas del Cauca representaron algunas de las movilizaciones más grandes de esta población que incluso logró movilizar otros amplios sectores sociales del país. Esas movilizaciones que tenían inicialmente como fin la recuperación de tierras terminó convertido en un campo de batalla con dos bandos. por un lado comunidades indígenas desarmadas que tuvieron que ser protegidas incluso por la comunidad internacional y por otro los cientos de policías que reprimieron violentaron detuvieron y maltrataron a la población indígena el resultado fueron varios indígenas muertos otros detenidos y otros asesinados en confusos hechos. Los más de 3.000 casos de falsos positivos en el país no tienen hoy ni un 50% en apertura de investigación y de ese tanto ni un 50% ha llegado a un juicio más desalentadoras son las estadísticas que se hacen alrededor del proceso de reinserción de paramilitares en donde de los más de 30.000 desmovilizados ni el 0% ha llegado a juicio pues hay registros sólo de dos condenas el permanente registro de muertes de manifestantes en las movilizaciones universitarias y sindicales a nivel nacional todos en hechos confusos similares en investigaciones similares y con casos similares un indicador de tecnificación de la fuerza pública en la creación del escuadrón antidisturbios nada más contrapopular que esto y nada más evidente que de la brutalidad policial que la presencia de estos agentes de la tortura en medio de la manifestación legítima de la población todos estos datos son verdad porque lo hemos vivido lo hemos visto en toda la prensa nacional desde un objetivo claro manejado y manipulado por la prensa nacional para que veamos otra cosa y entendamos otra cosa sí pero gente investigadora en este caso el colectivo de abogados ORG que manejan todas esas historias y los que trabajamos hemos trabajado en derechos humanos nos hemos dado cuenta de que esas investigaciones son reales y que por tanto podemos anunciarlas a la luz pública con absoluta tranquilidad porque eso es así entonces la idea es que podamos nosotros en el fondo tener un sentido claro de para qué estamos viviendo en esta tierra y cuál es el objetivo de que nos estén pasando todas esas situaciones y es el despertar de nuestro conocimiento y de nuestra conciencia frente a toda la gente que está viviendo todas estas situaciones de conflicto no tanto porque nos han metido en la cabeza que somos un pueblo violento y no somos un pueblo violento nos están metiendo formando en la cabeza que somos violentos no somos violentos los humanos por naturaleza no nacemos violentos nos hacen generar violencia las circunstancias en las que estamos metidos todos tanto los policías yo conocí muchos policías muy humanos y muy claros pero no podían hacer nada porque estaban viviendo en un mundo de corrupción y si decían algo los echan y pierden su empleo lo mismo pasa en el nivel de la protesta pueden haber muchos infiltrados de diferentes ondas pero la historia es que si tenemos el derecho a protestar y si tenemos el derecho a salir a manifestar nuestro desacuerdo con esa policía que es militar y que debe ya cambiar definitivamente en Colombia el concepto porque ya se salió de las manos ya se salió de las manos de un estado que no hace sino justificar plenamente esos actos crueles y vandálicos por parte de la policía hacia la población que protesta la policía colombiana vive sus horas más bajas por una pérdida de confianza de la ciudadanía que se agrava día tras día y que tras la muerte del abogado Javier Ordóñez sometido con brutalidad por dos agentes durante un arresto en Bogotá pone sobre la mesa la necesidad de reformar la institución y que ya mucha gente en Facebook está justificando a la policía porque el abogado le pegó dos cachetadas a un policía el policía debe estar preparado plenamente y conscientemente ante actos de esa índole y el policía no puede sacarle la pistola y matar a todo el mundo que le grite HP y el policía tiene que estar preparado y conscientemente que va a participar en un acto donde la masa está enervada y el policía no puede tener el arma para aniquilar a los ciudadanos entonces en qué democracia estamos viviendo y la historia es para complicar el programa el panorama de esto de este centenario cuerpo que es en noviembre cumplirá la policía 129 años de creado la muerte de Ordoñez de 46 años desencadenó toda esta ola de protestas en Bogotá y otras ciudades del país que dejó los 7 muertos y las miradas se han vuelto sobre los policías que repelieron el baldadismo porque las primeras versiones indican que las víctimas recibieron balazos entonces desde la defensoría dicen revisar desde la defensoría del pueblo revisar los procedimientos de la policía con el fin de que no se repitan situaciones como las que se representaron en las últimas horas en Bogotá se lamenta la pérdida de más vidas porque no podemos seguir en eso y yo me solidarizo con las familias de las víctimas eso dijo el defensor del pueblo Carlos Camargo Asís la función de la policía nacional es el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial imagínense ustedes lo que está pasando y sin embargo no son pocas las denuncias ciudadanas de exceso por parte de la policía vencia por abusos de autoridad o por corrupción principalmente cuando ejercen la función de agentes de tráfico entonces las manzanas podridas en Colombia a diferencia de otros países la policía nacional como ya les dije no depende del ministerio del interior sino del de defensa y a pesar de ser un cuerpo civil armado ha tomado parte como un ejército regular en la lucha contra los grupos guerrilleros y las bandas de narcotraficantes por lo que también ha puesto una enorme cuota de sacrificio y pérdida de vidas en el conflicto armado y la policía no debe estar en eso eso le toca al ejército entonces la contribución de la policía a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público es innegable en muchos aspectos y quizás por eso los diferentes gobiernos han mirado para otro lado cuando se revelan abusos por parte de sus integrantes con el argumento de que se trata de manzanas podridas también incorporado en el discurso de la actual administración de Duque hacemos un llamado de los diferentes organismos internacionales y nacionales para que se deje de estigmatizar y para que a toda la institución judicial que es querida por los colombianos tratando y curiosamente señalar a todos son miembros de conductas cometidas de algunos de ellos entonces la historia es que hay corrupción en la policía que la policía no debe ser más militar que la policía debe ser un órgano civil que la policía debe generar protección y que la policía debe tener una preparación tanto psicológica como emocional para tratar estos actos de vandalismo cuando se generan en protestas y eso esas represiones tan crudas y tan fuertes ya de nos están haciendo la guerra totalmente al pueblo colombiano entonces por ejemplo el rector de la universidad de los andes Alejandro Gaviria que fue ministro de salud en el interior del ministro de santos considera que parte de la culpa de la situación actual se debe al nuevo código de policía y convivencia ciudadana aprobado en el 2016 y considerado arbitrario por organizaciones sociales porque convierte en infracciones o delitos actividades como las ventas en el espacio público o el consumo de licor en la calle entonces hay una generación de confusión y de conflicto en todos ellos creen tener un mando y ellos creen tener un poder sobre la población total y eso no debe ser amparados ellos en el nuevo código los policías multaron el año pasado en Bogotá con un salario mínimo de unos 294 dólares para los que están fuera a un estudiante por comprar una empanada en la calle a una mujer que ganaba la vida como vendedora ambulante y a una estudiante universitaria de artes le impusieron una sanción similar por llevar entre sus útiles un bisturí y un cuchillo de cocina entonces poco a poco de manera casi insidiosa con un nuevo código de policía intrusivo con un nuevo discurso prohibicionista y con unas normas autoritarias sin evidencia para combatir la pandemia se fue poniendo a la policía en contra de la gente eso lo expresó el director de la universidad de los andes Gaviria en su cuenta de twitter y eso es totalmente así la sociedad todos estamos desconfiados yo no genero ningún sentimiento de confianza con ningún policía cuando lo veo me produce estupor y mier el distanciamiento de la gente la confianza una encuesta de la cámara de comercio de bogotá según la cual el segundo semestre de 2009 solo el 18% de los consultados en la capital colombiana calificó como bueno el servicio policial casi la mitad del 35% que lo aprobaba en la segunda mitad del 2008 a esa falla se suman los atentados contra la vida de los ciudadanos como el caso del joven Diego Felipe Barrera de 16 años asesinado el 19 de agosto del 2011 por un policía cuando pintaba grafitis con unos amigos en una avenida en Bogotá otro caso es el del bachiller Dylan Cruz tan famoso que murió en una clínica de Bogotá el 25 de noviembre pasado dos días después de ser herido en la cabeza por un disparo de perdigones de un miembro del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la policía cuando participaba en una protesta social es hora de cambiar amigos la violencia de esta semana llegó nos llevó a diferentes sectores analistas protectores de derechos humanos encabezados por la alcaldesa bogotana Claudia López a plantear una reforma de la policía sus métodos y armas de dotación señor presidente usted es el comandante en jefe de la policía ordene a la policía que no use armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia manifestó Claudia López quien añadió que la gente ha perdido la confianza en sus instituciones si ya estaba quebrantada esa confianza toda esta semana quedó rota totalmente entonces para avanzar en una eventual reforma la alcaldesa ha escuchado procesos de expertos como el director de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco quien considera que en el primer lugar las autoridades deben garantizar una investigación pronta seria y creíble de las violaciones de los derechos humanos y capacitar mejor a los policías es importante examinar estas capacitaciones y buscar formas y fortalezas para asegurar que los policías estén debidamente entrenados para utilizar la fuerza cuando eso es pertinente y no hay otras opciones eso dijo Claudia López entonces Vivanco explicó muy abiertamente que tiene que haber capacitaciones y que no se refiere a la memorización de la declaración universal de los derechos humanos sino al entrenamiento a mecanismos de control disciplinario intenso suficientemente eficaces porque sin ellos difícilmente esto va a mejorar todo eso salieron en todas las noticias nacionales y todo eso hace parte de la reflexión que hemos hecho todos los analistas a nivel profundo y la idea ahora es que nosotros como ciudadanos tenemos que movernos en este espacio donde sentimos total desconfianza de un órgano de policía que debería ser el protector de nuestros derechos civiles y constitucionales por haber nacido nosotros en este pueblo llamado Colombia y que la policía debe ya dejar de ser militar la policía no puede continuar siendo militar y que nosotros como ciudadanos debemos exigir el cambio constitucional y el cambio de leyes y decretos que ordenaron esa norma de que los policías tenían que ser militares tenemos que separar la policía del ejército y son órganos totalmente diferentes y tenemos que quitarle el estrés a la policía de estar trabajando contra los narcotráficos contra los paramilitares contra todo el mundo la policía debe trabajar solo en las ciudades y en los pueblos de Colombia para defender a los ciudadanos colombianos y para mediar en actos de violencia de los mismos ciudadanos mediadores no asesinos como lo estamos viendo actualmente en las calles colombianas bueno yo no podía pasar desapercibido esta situación yo no podía pasar desapercibido este momento yo tenía que expresar mi opinión y bueno ya está dicho gracias por ver Vida Universo Mente gracias por suscribirte a este canal en YouTube gracias por estar presente en todas estas charlas comparte con tus amigos esta charla si te gustó regálame tus suscripciones gratis no te cuesta nada dame like si te gusta si te gustó esta charla y por favor reflexiona mucho sobre lo que he expresado y bueno gracias a las páginas de estos señores de abogados punto org y del periódico La Vanguardia que me dieron pie para que pudiera tener toda esta información y nos estamos viendo mañana y sean felices Robinson les dice con una profunda reflexión sobre lo que estamos viviendo en este momento en Colombia por favor piensen vean sientan palpen realmente de donde viene todo esto nos generan dudas desde todos los aspectos pero si podemos reflexionar y ver la verdad claramente eso se ve eso se nota eso se sabe algo está pasando por allá bueno gracias nos vemos chao nos vemos en el próximo chau chau